Para todos ustedes, eso, venga la palma para Corba Torres, que se escuche. Buenas tardes. ¿Qué puedo hacer si ya te vas? Solo tener resignación, resignación Para poder vivir sin ti Si un nuevo amor mató a mi amor Si te han dejado de querer ¿Qué puedo hacer? Solo tener ¿Lo saben o lo saben? Y pensar que yo te di mi juventud Los mejores años de mi vida Y tan solo por hacerte feliz Tuve que sepultar mis ilusiones Y hoy que sabes que todo lo perdí Me dejas por un cariño nuevo Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que seas feliz Adiós, adiós Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que seas feliz Que seas feliz Adiós, adiós Ojalá que nunca sufriendo yo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué puedo hacer si ya te vas? Solo tener resignación, resignación Para poder vivir sin ti Si en nuevo amor mató a mi amor Si me han dejado de querer ¿Qué puedo hacer? Solo tener resignación Y pensar que yo te di mi juventud Los mejores años de mi vida Y tan solo por hacerte feliz Tuve que sepultar mis ilusiones Y hoy que sabes que todo indito lo perdí Me dejas por un cariño nuevo Ojalá que nunca sufres como estoy sufriendo Hoy que seas feliz, adiós, adiós Ojalá que nunca sufres como estoy sufriendo Que seas feliz, adiós, adiós Que seas feliz, adiós, adiós Que seas feliz, adiós, adiós Que seas feliz, adiós, adiós